Hola, soy María Isabel López Rodríguez, profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. En esta sesión veremos un caso práctico de contrastación de hipótesis no paramétrica, concretamente un contraste de independencia. Para ello el problema que planteamos es el siguiente, con la finalidad de analizar en cierto país si el tamaño de los hogares que pueden ser de dos miembros o menos, de tres miembros o de cuatro o más miembros, es independiente de la ubicación de su residencia habitual que puede estar en el litoral o interior, se han obtenido una muestra aleatoria simple de 250 hogares a los que se les ha sondeado sobre dichas características. Los datos obtenidos son, en una tabla de doble entrada nos proporcionan la clasificación de 250 hogares atendiendo al número de miembros que lo componen y a la ubicación de su residencia habitual. Contrastar con un nivel de significación del 1%, la hipótesis de que el tamaño y la ubicación de los hogares son independientes. Lo primero que deberemos hacer será identificar el tipo de contraste que hemos de resolver. Para ello tendremos en cuenta que sobre los individuos de una población, en este caso los hogares, se han observado dos características. La característica tamaño del hogar en función del número de miembros del mismo y la característica ubicación de la residencia habitual en la que se han considerado otras dos modalidades que residen habitualmente en el interior o en el litoral. Y se solicita que contrastemos la hipótesis de que ambas características, de que X e Y, son estocásticamente independientes. Por tanto, se trata de resolver un contraste de independencia, puesto que tenemos tan solo una población y sobre los individuos de esa población, se han observado dos características. El esquema que vamos a seguir para resolver el contraste es el siguiente. En primer lugar obtendremos las frecuencias teóricas, atendiendo a esta expresión, teniendo en cuenta que como ya se vio dos características, X e Y son estocásticamente independientes, si y solo si la frecuencia relativa conjunta coincide con el producto de las frecuencias marginales, obtendremos las frecuencias teóricas. Una vez obtenidas estas, conviene observar si hay alguna que sea más pequeña que 5 y agrupar en caso de que así suceda. En el tercer paso, consistente en obtener los grados de libertad del H2, por la que vamos a trabajar, tendremos en cuenta que este y los contrastes de independencia son igual a M-1 por N-1, donde M es el número de modalidades o valores distintos de una de las características y en el número de valores o modalidades distintas de la otra característica. Dado que si estos grados de libertad nos dicen uno, tendríamos que aplicar la corrección de yates, que es la que propone para este caso, y la variable que utilizaríamos sería esta. Y si no diese uno, la variable utilizada sería la variable original, que lo que hace es comparar frecuencias observadas con frecuencias teóricas, las n sub i j observadas con las n sub i j t, que serían las teóricas. Una vez que sabemos qué variable hemos de utilizar, si la original o bien la propuesta por yates, lo que haremos en el cuarto paso de este esquema de resolución que proponemos es obtener el valor T0, es decir, el valor que toma la variable T, suponiendo que lo que dice la hipótesis nula H sub 0 es cierto. El quinto paso para la resolución de este ejercicio consiste en obtener la región de aceptación y la región de rechazo que nos permita aplicar la regla de decisión, es decir, ver si ST sub 0 ha caído dentro de R sub 0, con lo cual no rechazaremos la hipótesis nula, o si ha caído en R1 la región de rechazo, con lo cual rechazaríamos la hipótesis nula. Así pues, el primer paso que consiste en obtener las frecuencias teóricas, lo que haremos será calcular esta en función de la expresión que hemos visto previamente. Para ello, vemos que hace falta saber lo que valen las n sub i punto y las n sub punto j, es decir, las frecuencias marginales. Esas frecuencias marginales se obtienen sumando las frecuencias conjuntas, las que hay aquí dentro de la tabla, o bien por filas o bien por columnas. De manera que si sumamos por filas, obtendremos que 20 más 40 es 60, hay 60 hogares con dos miembros o menos de los 250, 30 más 50 son 80, hay 80 hogares con tres miembros, y 50 más 60 son 110, es decir, hay 110 hogares con cuatro miembros o más. Si tenemos en cuenta dónde residen habitualmente, si en el litoral o en el interior, y ahora hacemos la suma de esas frecuencias conjuntas por columnas, vemos que hogares con residencia habitual en el litoral se obtienen sumando 20 más 30 más 50 y en el interior sumando 40 más 50 más 60, y nos darían 150 hogares con residencia habitual en el interior y 100 hogares con residencia habitual en el litoral. Así pues, una vez que tenemos las frecuencias marginales, podemos observar que tanto la suma de esas frecuencias marginales por filas o por columnas, la suma de las n.j nos dan 250, que son los hogares con los que estamos trabajando. De manera que ya estamos en condiciones de poder calcular las frecuencias teóricas. Esa primera frecuencia teórica, la n sub 1, 1, la que teóricamente debería de estar aquí, es decir, ser familias con residencia en el litoral y con dos o menos miembros, la obtendremos multiplicando las frecuencias marginales respectivas, es decir, 60 y 100, y dividiendo ese producto por el número total de datos, es decir, dividiendo por 250. Y eso nos daría 60% dividido por 250, que daría un total de 24 hogares, que son los que teóricamente deberían estar en esa situación. La siguiente frecuencia teórica, la frecuencia teórica que debería ocupar la primera fila de la segunda columna, es decir, número de hogares que deberían vivir en el interior y con dos o menos miembros, lo obtenemos multiplicando sus marginales, es decir, 60 por 150 y dividiendo por el número total de hogares, dividiendo por 250. Y razonando de manera similar para cada una de las frecuencias teóricas, igual como hemos hecho hasta ahora, obtendríamos que el valor de dichas frecuencias teóricas serían por filas, 24 y 36, segunda fila sería 32 y 48, y tercera fila serían 44 y 66. Conviene comprobar, una vez obtenidas las frecuencias teóricas, que la suma de esas frecuencias teóricas por filas y por columnas coinciden con la suma de las frecuencias observadas, porque nosotros lo que hemos hecho es repartir esos 250 hogares como teóricamente deberían de haberse dado, y en ese reparto no deberíamos de perder ningún dato ni generar ningún dato nuevo. Una vez que tenemos las frecuencias observadas y las frecuencias teóricas, en esta tabla de doble entrada, y hemos hecho la correspondiente comprobación, las frecuencias observadas, las n sub i j o las tenemos marcadas en rojo, y las teóricas marcadas en verde, podemos observar cómo, si sumamos esas teóricas, seguimos obteniendo lo mismo que sumando las observadas. Es decir, que 24 más 36 nos daría 60, que era lo que había, 32 más 48 daría 80, y 44 más 66 nos daría 110. Si repetimos el proceso sumando esas frecuencias teóricas por columnas, pues veríamos que esas 24 más 32 más 44 nos darían 100 hogares, y 36 más 48 más 66 nos darían los 150 hogares de partida. Seguimos obteniendo 250 datos. Al observar si hay alguna frecuencia teórica más pequeña que 5, vemos que no sucede, y que por tanto no es necesario agrupar en este caso. En el paso 5, que consistía en obtener los grados de libertad del h2 con el que vamos a trabajar, hemos de obtener el valor de m-1 por n-1, donde n es el número de valores o modalidades distintas de la característica x, y n el número de valores o modalidades distintos de la característica y. De manera que, si ese producto nos 10 igual a 1, deberíamos utilizar la propuesta corregida por Yates, la segunda variable, y si no, utilizaríamos la variable original. En este caso, m vale 3, porque hemos considerado 3 tramos, 3 tamaños de hogar distinto, n vale 2, porque hemos considerado 2 posibles lugares de residencia, con lo cual si calculamos m-1 por n-1, ese producto nos da 2. Al darnos distinto de 1, la variable que hemos de utilizar para resolver el contraste es la original, es decir, no hemos de utilizar para nada la corregida, la propuesta por Yates. Para calcular esa variable, teniendo en cuenta la expresión obtenida, donde comparamos frecuencias observadas con frecuencias teóricas, lo que tendremos que hacer será, para cada frecuencia observada, restarle su correspondiente frecuencia teórica, elevar esa cantidad al cuadrado y dividir por la teórica. En realidad, si empezamos por la primera casilla, a 20 habrá que restarle 24, elevar eso al cuadrado y dividir por 24, y repetiremos este proceso tantas veces como situaciones tengamos. Vemos que tenemos 6 situaciones posibles, con lo que la siguiente casilla sería frecuencia observada 40, teórica 36, restaríamos, elevaríamos el cuadrado y dividiríamos por la teórica. Así hasta llegar a la última de las situaciones donde la frecuencia observada es 60 y la teórica es 66. Se calcula la diferencia, se eleva al cuadrado, se divide por la teórica y la suma de esos 6 sumandos nos daría aproximadamente y redondeando 2,68. En el quinto paso vamos a obtener la región de aceptación y la región de rechazo. Es decir, se delimitarán claramente esas regiones. Para ello tendremos en cuenta que rechazaremos la hipótesis nula para valores de t alejados de 0. Es decir, si hubiese diferencias notables entre las frecuencias observadas y las frecuencias teóricas, eso nos debería llevar a rechazar la hipótesis nula. Entonces la región de rechazo la ubicaremos para valores grandes de la variable y la región de aceptación irá desde 0 hasta cierto valor. Una vez ubicada la región de rechazo aplicando el sentido común, la estadística nos permitirá delimitar concretamente qué valor separa ambas regiones. Es decir, cuánto vale ese valor crítico que separa R0 de R1. A ese valor al que notaremos por chi cuadrado de su alfa, por ser un valor de la chi2 que deja a su derecha probabilidad igual a alfa, tendremos en cuenta para obtenerlo que estamos trabajando con una chi2 con dos grados de libertad y que el nivel de significación es del 1% tal y como se nos ha proporcionado. Con lo cual nos iremos a buscar a las tablas de la chi2 para dos grados de libertad, un valor de la variable que deja a su derecha a 0,01 de probabilidad, por lo que es igual a la izquierda deja una probabilidad igual a 0,99 y ese valor es 9,21. Es decir, tenemos que la región de aceptación va desde 0 hasta 9,21 y la región de rechazo irá desde 9,21 hasta más infinito. Tenemos por tanto claramente predimitadas ambas regiones. Hemos identificado por tanto tanto la región de aceptación como la región de rechazo. Y ya por último lo que nos queda es aplicar la regla de decisiones, ver el valor de la variable de 0,0 donde está ubicado, si en la región de aceptación o en la región de rechazo. Dado que el valor de la variable nos ha dado 2,68, esto cae dentro de la región de aceptación al estar entre 0 y 1,21 y por tanto la decisión que probaremos será no rechazar la independencia entre las características consideradas trabajando con un nivel de significación del 1%. Hasta aquí la resolución del contraste de hipótesis no paramétrico. Esperemos que haya servido para aclarar muchas ideas. Muchas gracias.